Bien, pues procedo de una familia que llevamos desde 1750, quinta generación, dedicándonos al mundo del vino y a hacer a la gente feliz mediante este proceso. Mi padre construye las actuales instalaciones de 1956 y tenemos 16 hectáreas de viñedas alrededor de la bodega, en las cuales cultivamos variedades canarias todas y hacemos unas 150.000 botellas de vino al año. Tuve la suerte desde pequeño de vivir, de empaparme, de la opción crearse en la bodega, con las visitas que tenía mi padre, donde mucha gente te recomendaba cosas, escuchabas, veías y te daba incluso consejos y veías. Bueno, me atraía un montón de este mundo porque lo pasaron de película. Digo, bueno, yo iba a hacer lo mismo, pero cobrando, simplemente eso. Bien, en el año 1983 me incorporo como técnico y empiezo un poco a innovar. A partir de las mismas variedades de Duas empezamos a hacer nuevos tipos de vino. Primero, más instalaciones carbónicas, primeros blancos de fangados, primeros vinos de crianza de canarias, primeros vinagres, en fin, era un poco hormiguilla donde a partir de las mismas variedades podíamos conseguir nuevas cosas ahí. Era un pibe de 21 años, con lo cual me gustaba Pin Floyd y tenía que hacerlo de esa manera divertida. Construyo en el año 92 la sala de degustación que es el actual restaurante. Y ahí empieza parte del éxito y el fracaso, que es que no consigo que los turistas vengan a verme. Curioso, toda una apuesta para que vengan los turistas y no ven los turistas. Vienen los locales, tengo incluso lo peor, lo mejor. Esa es la vista de la autopista. Ahí estamos a 600 metros a nivel del mar y ahí, en esa autopista, pasan de media entre unos 2.000 turistas en coche y al querer ir buscando cosas. Yo solo tengo 5.000 al año, de los 20.000. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Que esto va mejorando. Bueno, pues yo empecinado de que esto tenía que funcionar, nos metemos en un vergenal y construimos una ampliación con las nuevas instalaciones, que nos permite ahora mismo hacer muchas más cosas. Estaba convencido de que este proyecto tenía que funcionar sí o sí. Y si no, pues me lo tragaba yo. Como era vino, tampoco había muchos problemas. Bueno, pues, tienda es lo primero que tiene que montarse en una bodega. Aquí hacemos las disfrutaciones, las cartas, tenemos nuestra marca con productos a base de vino, etcétera, etcétera. Con lo cual, permitimos que la gente ya tenga un contacto con lo que es el producto en sí, vitivinícola. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 7 de la tarde y nos permite dar mucho juego. Bueno, una de las cosas y una obsesión que le cuento a mi equipo, que somos 14 personas, es las expectativas con las que vienen la gente. Y esto fue una niña que estaba ahí esperando a las 5 de la tarde, que era el pase de visita, y es su primera visita, y espero pasarlo bien. Bueno, pues agarrarle a un niño, a ver cómo podemos hacerlo. Eso es fundamental, está por encima de las expectativas de nuestros visitantes. Bueno, el visitante tiene que gozar, disfrutar y entender mediante las visitas lo que pasa en esa bodega, intentar conectar con ellos, con lo cual es la parte más importante. Conexión con la persona que viene a tu casa a verte, en este caso. Bueno, esta es la bodega tradicional, donde seguimos elaborando también el tinto tradicional, el vino clásico de la comarca. Y esta es parte de la nueva ampliación, es la sala de barricas, pero joder, ¿qué da sala de barricas o cuatro barricas que tenemos? Bueno, tenemos 25 barricas, pero ahí hacemos conceptos de música, teatro, performa, en fin, hacemos todo lo que es posible dentro de ese espacio. Dinamizamos ese espacio intentando acercar el vino a la gente mediante otras disciplinas que no sean exclusivamente el vino. Podemos pasar los oroperos tocando una batucada y luego al día siguiente un concierto de cocos tibetanos. Y también utilizamos los espacios exteriores como este que puede ser un taller de masaje tailandés en torno al viña. En fin, tenemos todo el entorno, todo el medio y todas las cosas para que la gente pueda disfrutar de ese lugar. Vamos a ver dónde se hace el vino, no por el vino. Yo creo que ese es el enfoque más interesante. Bueno, esta foto me encanta porque al final son las prensas neumáticas que están trabajando hoy, que estamos en la Vendimia, junto con una colección de Lucas de Balboa, en un pase de modelos hace un par de meses. Bueno, se fusionó la moda a lo más alto nivel con algo que es básicamente agricultura. Eso es lo que nos permite el vino. Bien, también hacemos esto que es una carrera entre viñedas nocturnas una vez al año, que es la Vida Run Night, la hacemos de noche, solo son 6 kilómetros, pero todos los meses utilizamos la excusa del entrenamiento de la Vida Run con Branch. Vienes a correr, entrenas y luego desayunas. En cualquier momento de todo el proceso tendrás un pequeño contacto con el vino, pero te invito a que vengas a disfrutar de otras cosas y no del vino. Esto es un proyecto cojonudo. Natal y Letour, tenemos en la bodega un taller donde tú puedes peñir tus prendas. Ella es especialista en extinción con productos naturales de prendas, de tejidos, y lo hemos convertido al final en una firma donde hacemos prendas, trajes, metros, para comercializar. Bueno, y esto es lo que hay que hacer para vender vino. O sea, Wine and Sex, 21 de octubre. Es una experiencia con el vino, el erotismo y la gastronomía. Una excusa más para acercar el consumo de vino al público. 28 edición es la siguiente, llevamos 7 años haciendo todas las posturas. Bien, en definitiva lo que queremos es que esta persona se emocione. Cuando llegue a la bodega al final entienda de qué va a que ir y se lo pase bien, que luego lo comparta. Al fin y al cabo, sorprenderlo. Tenemos que sorprenderlo. Eso es fundamental. Si no, no conseguimos el objetivo de poder abrir nuestras bodegas, que es un poco lo que falta también en esta tierra. Espérate, me sobran otros minutos. Bueno, y esto es lo que esperamos todos al final, ¿no? Que la gente flipe. Está muy chula la bodega, me la pasa muy bien, es espectacular, muy bonita, impresionante, encantado, muchas gracias, me ha encantado. Otra niña, flipante. Qué mejor reconocimiento y regalo de poder a alguien que ha disfrutado de algo que tú le has enseñado. Bien, pues, les voy a decir que después de 25 años de proyecto, ahora empiezo a ver la luz al final del túnel. Y en gran medida, la culpa es Internet. Bienvenido a Internet, que ha sido el que ha dado la posibilidad de conectar directamente. Bien, tengo una imagen aquí que saqué la semana pasada, que es la siguiente, fíjate si me sobra el tiempo. O le puse 25 segundos a esta. Bueno, a 300 metros de mi bodega está ese peral. Digo, te voy a pasar por ahí a ver una viña de un vecino que nos prende la uva y digo, joder, qué oportunidad nos estamos perdiendo. Bueno, digo, pues mira, voy a decir a los visitantes de mi bodega que por 5 euros los voy a llevar a un lugar donde puedan coger una pera y comérsela. Por 5 euros. Cualquiera de nosotros diría, caminando por las viñas, cogemos una pera. Bueno, al final son 800 peras. Son 4.000 pavos. 2.000 pal propietario y 2.000 para mí. Esto es turismo sostenible. También hacemos vino, por cierto. Muchas gracias.